Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaDia.net Y al pueblo cucuteño, los medios de comunicación, presidente, yo creo que si es confirmada la información de que se declaró desierta la situación, está el documento en la página del SECOP de todas maneras sería bueno ver la firma de ese documento para evitar alguna desinformación en ese entendido y con base en que a este consejo en este momento, de manera unánime, se convocó a este control político extraordinario yo creería que no existen razones justificables para no dar este debate de parte de la de Simpsalud respeto lo que apoya la plenaria, pero no debería digamos esa excusa en este día tan trascendental porque nosotros en últimas queremos escuchar razones, argumentos, información técnica en últimas los que firman los contratos, los que establecen y estructuran pero nosotros representamos unas voces de un pueblo que está afanado y preocupado por el tema que algunos llaman de concesión, yo diría que es un contrato atípico que la verdad nadie entiende, pero que sería bueno escuchar las razones de la doctora Caterine y ojalá también de todos los miembros de la Junta que apoyaron esa determinación yo creería que en aras de darle respeto institucional a este consejo deberíamos dejar que los organismos invitados como es el caso del Instituto Departamental de Salud en cabeza de los más invitados de la personería y aquellos otros que así también fueron invitados invitados, no citados presentaran en unos minutos una posición o una claridad frente a esta situación porque no podemos estar invitando que se haga un control político por respeto institucional entonces ellos de buena fe vinieron a este debate nosotros deberíamos darles ese espacio para nosotros también llenarnos de argumentos objetivos con base en la información que está circulando Agenda al día.net Están aclamados estudios que se tuvieron en cuenta para poder estructurar este proceso contractual que ha sido tan cuestionado este consejo está preocupado muy preocupado por la situación que se está presentando con el policlínico toma una decisión que defensa el interés general de la salud de los cucuteños y por ende no está casado Agenda al día.net A favor o en contra sino de que las razones objetivas con factibilidad técnica sean las que lleven a una decisión justa y equilibrada en ese entendido presidente mi postura es Agenda al día.net A favor o en contra sino ya que no se justifique la excusa de la doctora Catarina Calabro Gracias presidente A partir de este momento llega toda la información veraz objetiva y documentada en Agenda al día.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agenda al día.net